hola mi nombre es mercedes young y soy la presidenta de la cámara de comercio de la bahía de tampa bay y hoy vamos a estar hablando sobre una compañía muy interesante con un sueste pero antes de comenzar les quiero dejar saber que cualquier pregunta que tengan para la cámara de comercio ya sea para membresía beneficios o si necesitan algún servicio pueden llamar a la cámara de comercio al 813-867-3550 o pueden buscar nuestras actividades y lo que estamos haciendo en la comunidad en el www.tampashispanichamber.com y así que ahora vamos a hablar con el señor julio samames lo dije excelente donde eres mira nosotros somos de venezuela mi hermano y yo llegamos a este país ya hace 10 años bueno huyendo de la migración por el tema en un buen lugar no te preocupes excelente si es excelente de hecho este para nosotros ha sido una gran bendición estar en este país nos habían dado la oportunidad de crear esta empresa nosotros nosotros nacimos en venezuela pero pero mi padre es español de ahí el tema de que el apellido suene como como árabe si porque sabe dios quién es el papá de tu papá de tu papá de tu papá que te inspiró a pintura pero primero en qué tipo de pinturas nosotros hacemos pintura interior pintura exterior y preso a nivel residencial y comercial que nos inspiró a nosotros a hacer pintura bueno esto es un cuento que viene de dos cosas que la voy a ir uniendo al final pero es algo así como esto mi hermano y yo mi hermano era en venezuela era abogado y entrenador de caballos de carrera y yo era matemático profesor en una universidad es claro debido a la migración pues nos vinimos a este país este y estando aquí yo claro ustedes saben no empieza haciendo lo que tenga que hacer y todo pero y ahí es donde viene el tema de que cuando yo empecé haciendo limpieza después caí en un dealer de carros limpiando carros después empecé trabajando en una compañía de remodelaciones y ahí fue donde me atrapé que lo que pasa que tú sabes que como buenos latinos como buenos hispanos tú sabes ese dicho que dice do it yourself bueno tú sabes que nosotros los latinos no pagamos por servicio para pintar la casa no todos lo hacemos nosotros primero arreglamos el servicio después si no funciona llamamos a otro pero entonces ahí viene el tema de que claro cuando yo empecé a trabajar en esta compañía constructora de un amigo mío que se llama el icono en game view tremendo americano un sujeto increíble una excelente persona con el señor con mucho amor mucho cariño me enseñó la profesión entonces en un cierto punto este no mi hermano y yo pensamos oye qué podemos hacer vamos a hacer un negocio y se unió con que mi mamá también la operaban en este país este y era yo que tenía que cuidarla nos vinimos de games y la tampa y en ese punto fue cuando mi hermano y yo dijeron mira qué vamos a hacer pensamos al principio en hacer algo de comida porque tú sabes que el tema de bueno la comida hispana en este país es muy apreciada pero entramos en el tema de que en ese momento estábamos con una una empresa que nos estaba como asesorando y nos decían mira el tema de la comida es interesante pero requiere muchos permisos tiene un traginar bastante y no es más complicado presentar una propuesta de negocio que hoy nosotros consideramos que sea como que importante y yo venía haciendo mis remodelaciones y con los que es un estado bendecido porque no tiene ese invierno implacable que no te permite hacer mucho y el clima es agradable es un clima tropical por decirlo de algún modo pero si entonces esa fue la idea la gran como que sea lo que nos inspiró fue eso unirnos para crear esta empresa de remodelaciones y después con el tiempo nos dimos cuenta que como para no hacerlo tan tan amplio decidimos como especializarnos en pintura aunque yo sigo en el tema de las licencias las certificaciones eso lo hemos ido haciendo con el tiempo pero si eso básicamente fue eso como que prestar un servicio y nosotros mismos estando en nuestro país de pequeño siempre nuestra madre nos decía pinta en el cuarto mira aparte claro hay un tema que importa aquí el nombre de la compañía vino el apellido de mi padre él ya tiene 37 años de muerto sí y claro no escribió mi madre a la mujer son increíbles yo creo que es un trabajo excepcional yo creo que si yo volviera a nacer que ríes si ella todavía está bien si todavía pero viva y valió la pena no solamente mandar los oficios pero por medio de una tragedia mirar por eso fue que terminaron en tampa verdad sí y este lugar nunca ha parado la construcción ni con la pandemia ni con el bajón que tuvimos en el 2008 esto ha sido y a raíz del de cobia nosotros ya nosotros justo empezamos con esta compañía nació en 2020 el 23 de julio nosotros empezando y empezando a hacer publicidad bueno nosotros pensábamos que en algún momento como que oye mira esto se va a ralentizar porque obviamente ya empezaban en ese tiempo pero si recuerdas las medidas duras pero el no solamente eso los materiales hasta con todos los materiales vinieron contra la marea me alegro que no sabían que había cobre nosotros dijimos teníamos un plan b plan b o sea oye si esto no se da por el tema del COVID tenemos que hacer aparte bueno todo lo que uno hace en ese tiempo que era este tú sabes delivery todo lo que tú te puedas imaginar lo hacemos nosotros entonces claro nada en ese tiempo nosotros pensamos que la compañía iba a caer en un slum pero no fue todo lo contrario o sea nos llenamos la agenda casi que siete meses de trabajo seguido a veces en algún momento algunos clientes que eran repetidos hay que darles prioridad porque bueno porque tienen la relación y la agenda se complica porque claro tiene que utilizar fines de semana también para trabajar pero bueno ha sido una bendición completa de verdad nosotros también estamos felices que bien cuántos empleados tienen ahora cuántos ahorita somos o sea eh full time full time tenemos ocho pero generalmente dependiendo el proyecto por ejemplo ahorita estamos trabajando en el wellness center en USF y tenemos 17 empleados allá wow aparte de los que ya tenemos tú sabes que una de las miembros del board ejecutivo de la cámara de la junta ejecutiva es la gente la que está llevando ese proyecto del wellness center si no me lo imaginaba quizás la viste y ni siquiera sabía que es la vida sí 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 puede ser porque de hecho nosotros compartíamos este muchas reuniones el wellness center casualmente que lo están terminando ahora sí lo están terminando ahora es un beneficio precioso sí este y compartíamos mucho con la gente de Baranbar sí exacto totalmente Baranbar y Morse el señor Ucritton increíble estaba la gente de Merit el señor Eli sí y compartíamos mucho pero claro había tanta gente que uno decía vale aquellos son los jefes déjame comer la cosa no 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 pero todo el mundo necesita a todo el mundo uno de los beneficios que me encanta te digo honestamente yo le digo a las personas cuando comienzas un negocio y te mudas a una área me desde a la cámara de comercio rápidamente porque después de este tema nosotros tenemos el launch en el center club el 20 de julio que lo pueden ver en la taxi se meten al website de la cámara de comercio al www.tampashispanichamber.com van a venir las compañías grandes con lista de todos los proyectos que vienen y aquí hay proyectos nos llaman del condado nos llaman de la ciudad hay compañías nos llamó hace poco una compañía imagínate que se habían ganado un proyecto de 11 millones de dólares y no tenían su porción de minoría y por eso iban a perder el contrato llamaron a la oficina y salieron de allí 6 contratos así que nos ayudamos porque somos familia somos familia sí hay mucho trabajo gracias a Dios nos apoyamos porque a veces agarramos a una compañía vamos a poner como la tuya que tenga 15 y la juntamos con otra que tenga 15 o 20 y pueden hacer un proyecto no y de repente también uno se sabe que bueno uno hace trabajo de pintura y al final hay que recoger la basura y todas las cosas y dice bueno contrato una compañía de pieza exacto exactamente y así trabajamos así trabajamos juntos esto me alegra tanto y dime un poquito entonces tienes todas tus certificaciones si tenemos todo SPA MBA tenemos DBA en el Hillbrook County tenemos en Pinelas en Manatí tenemos también constructoras estamos con Barton Mallow que ellos tienen el contrato para hacer unos estadios en los Tampa Bay Rates en Ivor City y gracias a Dios bueno logramos pasar el proceso de pre-cualificación con ellos y bueno en Skanska y en USA tenemos mucho trabajo también que bien que bien la cámara está metida en todo lo que han mencionado en todo lo que no llega hasta que ustedes si a mi me ves en LinkedIn me ves que inauguramos este edificio y inauguramos este edificio y ya tu sabes así que no pero me alegro mucho en realidad que están creciendo las conexiones porque también otra cosa si ustedes escuchan este podcast verdad que van a escucharlo en iHeart Radio en Rumba aquí en Tampa se van a escuchar también hasta en Orlando si necesitan trabajo o saben de alguien que necesite trabajo llamen no solamente somos dueños de negocios pero también necesitamos personas para poder seguir creciendo definitivamente así que yo te digo que me alegra así que la idea del restaurante se fue pero quien hace las haripas en la casa las haripas en la casa las hace mi hermana ay Dios mío no yo no soy muy bueno cocinando o sea que tú ibas a llevar a la administración yo era el que iba a cocinar pero de hecho te digo tú sabes que en la empresa nosotros estamos divididos así tenemos nuestras tareas pero mi hermano es el project manager él es el que hace todas las conexiones él en realidad es el que mueve el negocio y yo soy el film manager o sea yo me encargo de buscar empleados de llevar materiales yo pinto también incluso todavía no he podido darlo esa es la manchita que tienes aquí mi hermano siempre me dice siempre me dice ya para déjalo porque a veces hay que montarse y él se asustó pero bueno no sé todavía no he podido quitarme ese o sea el negocio anda pero yo no he querido como dejarlo he querido como estar ahí todavía en el campo pues me gusta pero sí mi hermano es el que se encarga de todo él es el que hace andar el negocio y yo soy el que lleva para adelante los proyectos sí pero me alegro que hayas venido y el detalle es muy importante y es que sea parte de la cámara a mí me alegra tanto yo siempre digo esto no hay un proyecto en el estado de Florida al menos voy a hablar nada más del estado de Florida que no tenga la mano de un latino que haya servido pero me gusta más cuando el latino es el que firma el frente del cheque es el que firma el frente del cheque no te espera que te lo den sino el que da el cheque eso a mí me da un orgullo porque no es solamente tú sino las familias que trabajan con usted y cómo crecen tú sabes eso es y espero que estés abierto para mucho más porque cuando esto salga al aire vas a crecer mucho más porque tenemos que hablar de otros proyectos que están ahora mismo vigentes y ya tienen las certificaciones algo que veo en común en todas las compañías que crecen es que están en orden tienen las certificaciones cuando una empresa llama o una compañía o un condado o una municipalidad llama a la cámara y le decimos no esta compañía tiene certificación eso es lo que la persona o que esta compañía está en orden sí es un game changer exacto sí mira yo recuerdo yo tengo cualquier cantidad de amigos que tienen también compañías de pintura y el círculo se les achica cuando no tienes certificaciones porque tienes que lamentablemente tienes que dedicarte solo al ámbito residencial y el ámbito residencial a veces no es suficiente y este es un país que este es un país que te obliga a crecer y si no lo hace es como ir contra la corriente exacto y eso el tema de tener empleados pagarlos bien estar pendiente de ellos yo siempre recuerdo una frase de un amigo mío que me decía preocupate de tus empleados y tu empleado se preocupa por los clientes exacto te dio ese hombre agarró y te dio una moneda de oro sí eso es el secreto no solamente de buen liderazgo de una buena compañía establecida y como crees que aquellos sepan no, no, no si me siento mal o si mi mamá nosotros tenemos uno que agarre y me llama y me dice mi abuela se acaba de morir fue la que me crió yo oh my god pare todo lo que estaba haciendo me monté en el carro me fui nada más un hombre muchísimo más grande que yo abrazaba y decirle donde está tu abuela móntate en el carro vamos ahí para que pueda decir tus últimos good bye o sea ser humano ser humano ser humano es tan, tan, tan esto importante así que pero me encanta o sea no es que echas cuento nomás porque sabes pintar sabes pintar sabes pintar así que si sabes pintar sabes inspeccionar me alegro y sabes que pasa que te comento que mira parte del tema del crecimiento que ya me lo habían uno se relaciona con muchas personas que han tenido un gran éxito y te habla mucho de las relaciones y eso es lo que yo creo que ustedes como que canalizan son como que el catalizador que permite que las personas que vengan creciendo se unen con grandes compañías que si ellos no escuchan de uno ellos no saben cómo existe y el poder de las relaciones o sea tú puedes tener mucho dinero pero si no tienes quien te relaciones va a estar igual y no va a crecer eso es lo que yo le agradezco si me alegro tanto de que seas parte de la cámara de comercio de una familia que estamos creciendo si no sea mucha gente exitosa si si esto está volado estamos volados pero volados de una buena manera así que vamos a tener el almuerzo el 20 de julio espero verte allí porque las compañías grandes que vienen como yo siempre digo yo me pego de que se ve como yo quisiera verlo cuando yo crezca tú sabes y yo les pedí que trajeran vamos a tener una mesa con lista de todos los proyectos que vienen porque ahora que están en embrio es que tú quieres ser parte de esa conversación y si vienen y saben que eres parte de una familia hay algo que cuando uno trabaja con la gente que uno conoce y que te la presenta fulana y has hecho tal edificio has hecho tal cosa es un punto de referencia que automáticamente ya estás en la conversación un 75% total porque aquí este país es eso es de referencia de hecho el negocio es eso clientes repetitivos o clientes que te recomiendan saben que tú haces un buen trabajo exactamente bueno yo quiero cambiar el color de mi casa de gris a blanco así que por ahí estar con nosotros por ahí está increíble pero mira cualquier cosa que quieran por favor dime el nombre el nombre y el número de teléfono de cómo localizarte personalmente llamar a la compañía aquí van a estar en buenas manos así que te doy el segundo bueno este nuestros teléfonos son el de la oficina es 813-362-4490 el del proyecto de la oficina es 813-362-4490 4-490 ok el teléfono del project manager que hemos esto es 720-982-4719 y el teléfono mío es 813-334-4201 tenemos nuestro website que es samamedpainting.com y nuestro correo electrónico es samamed.com.influence.com así que pero si no se acuerdan de todo eso pueden llamar al 813-867-3550 que nosotros lo ponemos en contacto con ellos porque en realidad ese es el trabajo de una cámara de comercio de asegurarse de que sus miembros crezcan y que trabajemos unidos porque si quieres trabajar con nosotros tiene que ser parte de la familia así que esto muchas gracias Julio por haber venido te deseo lo mejor y cuenta con nosotros para apoyarte ya me llamarás cuando me diga Mercedes doblamos los números de empleados así que muchas gracias que tengan un buen día y aquí está su servidora Mercedes Young bye bye chao chau thank you Gracias.